stream en videojuegos o sea hay alguna propuesta sólo hay una hay muchas ahorita está creo que cuáles es xbox bueno el game pass y steam vale es esta idea de google que pues ahí va más o menos bueno está medio olvidado yo creo que este mes más un catálogo de compra de videojuegos más que de stream está la versión como híbrida que es la de xbox ahí se me fue el nombre ahorita pero no tiene un team x cloud x cloud y la que propuso hace un tiempo amazon no me acuerdo el nombre que iba a ser igual su streaming de videojuegos y ha salido algo relevante de ahí amazon games nunca nos imaginó que se llamara así pues no sabría decirte relevante o sea todavía está como en sus primeros pasos toda esta no podemos hablar de bien de un este de un stream de videojuegos real ahorita porque están muy verdes pero están aquí aquí pero los servicios no están como disponibles totalmente normalizados tampoco porque también playstation también playstation deseamos que no pero creo que si también tiene una tiene una propuesta una propuesta parecida digo también no tiene su catálogo es no tan grande pero también no está este como que se llama que prestation now que es igual de juegos pero no está disponible en todo por ejemplo aquí en méxico no está disponible en latinoamérica no está disponible nada que no le quiere nadie latinoamérica latinoamérica gasta dinero también si ahí está green pass es que por lo menos lo que están checando es la infraestructura porque si en países donde pues tienen velocidades acá super buenos que viajan a la velocidad luz y todo eso tienen problemas de lag de latencia y todo eso ahora nosotros acá con nuestro internet de hay que se va cada rato y cosas así pues a lo mejor es una para subir este programa que sólo es audio o se tarda este una hora hora y media mientras no tienes por ahí también está apple arcade no fíjate entonces hay varias propuestas pero simplemente la gente no las ha adquirido también por la accesibilidad que tienes por ejemplo si tienes tu consola y tienes ahí acceso a estas plataformas son más fáciles de la consola que si tienes no sé un teléfono o algo así es que ese no es el problema porque lo que hacen estas plataformas de videojuegos es que van a una comunidad en específico y lo que son plataformas de streaming de películas series y todas esas van a un segmento más amplio más allá que los videojuegos es por eso que a lo mejor ha sido un poquito más retrasada esta parte de meter stream de videojuegos pues porque la gente es mínima la gente a comparación de stream de películas y todo eso y también viene la la idea está que tiene la gente de que ya nada nos pertenece no entienden que pagar un servicio es diferente que adquirir un producto entonces yo creo que también por esa parte la gente no quiere como pasarse a estas nuevas plataformas de videojuegos de música de películas porque como que quieren sentir esta pertenencia todavía de cosas no hay gente que todavía compra los los este discos o que compran las lo que platicamos en la vez pasada de los juegos físicos y todo eso al fin y al cabo antes te ofrecían como que más ahorita ya es como que digo a mi parecer no digo ahí pero por ejemplo si compras una canción en itunes es tuya o no es tuya pues si se cae el ese no la vuelves a recuperar si no es es justo a veces es como la discusión de de que compras pero no no tienes o sea lo escuchas mientras esté disponible la plataforma pero si algún día se pierde ya ya valió sí es bien importante porque te quedas preguntándote o sea lo que estoy pagando para que está para que estoy pagando para que tenga acceso nada más en este momento y por eso nada más es de mensualidades pero si compro estas cosas como dice roger compro una película y se me acaba mi suscripción de amazon prime esa película puedo yo acceder aunque no tenga mi suscripción pues depende de hecho sí sí lo que pasa es que a lo que se refiere roger es por ejemplo en itunes está itunes music y se divide en dos partes la parte donde pagas una suscripción y puedes escuchar la música que tú quieres y la otra parte que tú compras un álbum si tú pierdes tu suscripción bueno si dejas de pagar tu suscripción aún tienes acceso a lo que compraste al álbum que compraste lo que se refiere a roger es que si pierdes tu cuenta ya no tienes nada o sea pero lo que también se refiere roger es que se cae el servidor ya esa nunca la puedes descargar ni nada para fines prácticos en el caso de esto la canción que compras la puedes hacer uso solamente en plataformas de de apple vaya o sea no me refiero a los teléfonos sino sus plataformas como es itunes en en las pcs en en las macs en los iphone cosas así pero realmente no es como que dices es mi canción la quiero reproducir ahora en mi xbox por ejemplo eso no lo vas a poder hacer ni esa si la pagaste creo que roger creo que roger iba más por la parte de por ejemplo bueno ejemplificamos lo con scott pilgrim un juego que estaba en la tienda de xbox 360 pues lo compras no este juego después de cierto tiempo dejó de estar en esa tienda entonces si tú por azar es el destino borrabas el juego ya no podías acceder a él otra vez entonces eso va lo que decía de pertenencia es tuyo pero si se cae bueno si lo retiran de la tienda ya no puedes acceder a ese contenido que tú compraste entonces y estas son las cosas que alejan realmente a la gente a cambiarse a estos streams no el sentir que que para qué pagas y de todo lo vas a perder mejor pagas la suscripción mensual y ya lo consumes no sé cómo estén los números de gente que compra al fin y al fin y al cabo yo siento que esto es como que pagar por por comodidad también si o sea te ahorras el ir a buscar la el dvd el blu-ray a una tienda todas esas cosas pero fíjate que que ahorita que estaban mencionando esto de la comodidad había un hace un tiempo bien como artículo no me acuerdo que decía que cuando netflix era como el dominante de los streamings y la la piratería bajo porque la gente pues ya más sencillo contratar su netflix y tener todo pero de que empezó a ver como mil y un servicios de streaming que tenía que estar descargando aves pagando suscripciones que aquí no saber qué estaba pasando en tal lado volvió a subir la piratería porque la gente ya de nuevo era más cómodo torrentear la serie que tú quisieras a estarla cazando en qué plataforma está pasando o pagar otra suscripción más la que ya estás pagando exacto sí porque entre estos pequeños granitos de arena que le va sumando a tu tarjeta se va haciendo un gasto impresionante digamos que tenemos las tres principales incluyendo a disney que todavía no llega más este nuestra suscripción a spotify más nuestra suscripción a los videojuegos a una o dos cuánto se está haciendo realmente de consumo al mes digo no es poco yo creo que ya si quieres consumo este consumir cualquiera de esas ya ahora sí que te vas turnando no si sale alguna serie que te interese en alguna de las tres pues pagas un mes ves la serie dejas de pagar el mes y te vas a otra vas migrando vas saltando de plataforma en plataforma no sería lo más práctico si en eso tienes razón